¿Qué es un compás musical? El compás es la entidad métrica o la estructura métrica de una pieza musical que se compone de figuras musicales, que no es otra cosa más que unidades de tiempo organizados en grupos. Para representar gráficamente un compás se utiliza una fracción en la partitura. Esto se hace al principio del pentagrama o tras una barra doble. Hay que tener en cuenta que esta representación del compás es una convención utilizada en notación musical occidental que designa el número de pulsos que forman un compás y el tipo de figura musical define el pulso. Dicho de manera más sencilla, el compás nos indica cuántos grupos tendrá el compás y qué unidad habrá dentro de esos grupos. De manera popular se dice que el compás indica el ritmo musical.